¡Aquí! 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 ¡Al pueblo unido! ¡Aquí! ¡Al pueblo unido! Lo que ha pasado hoy en la Comisión de Asuntos de Recuarios, no está para el país. Después de esperar por más de un año y otro meses la eliminación de la UPSA, como lo había prometido el señor Presidente de la República, en el día de hoy, tanto el Ministro Augusto Valdegrava como el Diputado Erick Brose y los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios han traicionado al país aprobando un mamotreto que es solamente un cambio de nombre. Ya no es AUSA, ya ahora es APA, Autoridad Panameña de Alimentos. Pero imagínense una oficina de tramitología, ¿para qué necesita una junta directiva de tres ministros? Autonomía y tener la facultad legal para montar y poner sanciones, incluso para acción coactiva. Nosotros una vez ellos aprobaron, iban a aprobar el proyecto, sin la anuencia nuestra, unidos por el agro 34 organizaciones a nivel nacional, el Colegio Nacional de Médicos Veterinarios, el Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos, aquí están con nosotros la Asociación de Pescadores, los educadores, Asociación Nacional de Ganaderos, y que el Ejecutivo y el Legislativo nos haya dado la espalda y hayan aprobado en este momento un proyecto que favorece solamente al sector importador, que es el que tanto daño nos ha causado a nosotros y que nos tiene al borde de la quiebra. No podemos aceptar esto y nosotros seguiremos luchando hasta las últimas consecuencias. Bueno, esperemos el segundo debate. Una vez se dé el segundo debate, lo que salga de ahí, pues ya nosotros tomaremos otras acciones que habíamos evitado tomarlas, pero si tenemos que ir a la calle, en la calle nos vamos a encontrar. Así que eso es lo que nosotros por ahora podemos decir. ¿Incumple entonces, señor presidente, con el acuerdo que había prometido en campaña? Lo incumple. Y lo más preocupante es que el ministro Valderrama antes dijo que él no hacía nada si no estaba informado al presidente de la República. Entonces quiere decir que fue el presidente de la República, a través de su ministro, y los diputados que traicionaron al país, y no nosotros los productores, que lo único que aspiramos es a que nos permitan seguir luchando y trabajando para poner comida en este país, pero sobre todo garantizar la seguridad alimentaria del país y el aspecto sanitario, porque con estas importaciones de medidas ponen en peligro la salud del pueblo panamericano.